Sabadell Para todo aquel que sepa, escucha, aprende, y si no que aprenda Vamos, vamos Venido representando el hardcore como aquella rescuón Con tanta fuerza del micro como diez cientos pedidos de alcohol Y tengo la razón, tengo también el viento a favor Soy el que acelera los latidos de tu corazón Son de mis rimas, de hoja, latadura Dejando atrás la ternura, me engancho en el micrófono Como con el perro las pulgas La sucia basura, la gente que escucha, la mierda que expulsas Vamos, busca, busca Soy el que ataca, mata, casi caza, que como el caballo mata Cuando el poeta canta Cojo mi rima y la traslado a tu garganta Para que hagas gargaras Y así te sentirás un poco más real Como tú te avisas a un traidor Traidor es el que busca Y el que le da a otro cantador Para ir diciendo el loco que suya que gusta La peña machunga la chusma, saque y luego ni asusta ¡Buf! ¡Baf! Fui y se le ocurra No me aburre la enseñanza Se agobia la ignorancia Y tanta gente tonta No hay equilibrio en la balanza de la masa Que descontrolada va a formar parte de la nueva restauración De cerebro, de piedra Yo seré el rico y la pala que romperá tu resistencia ¡Debi! Ante mis ataques Tú eres grande, distinto y tú ya sabes El tipo de vida que llevas no me complace Seguro que estás diciendo que me meto donde no debo Quiero decir que hay gente idiota O toca de nacimiento Lo presiento y no entiendo Cómo voy a manchar tu vida con el puto dinero sucio No te pertenece pero es tuyo ¿Sabes por qué? Porque carece de orgullo Capullo, mueve tu culo Aunque todo corre muy deprisa Consigues la fila india Y eso es que dicen que sin escobas limpias La mierda cae en tu cara Así Con ropa ancha, mancha, pero con clase Delante tienes mi imagen La imagen que me separe Ayer seguía la rima y ahora la parto Cuando te sabes Atiende, aprende a fichar A amar a aquel que preste un buen nivel de atención Del contrario iríamos fatal Digo yo, despacio, raso, pero no paso Pues me abro más que el caso abierto Cerrado, plasmado En tu puta cara contra el muro De palabras estampadas que se clavan en tu pecho No quiero oír hablar de balas Ni de muertos Ni de aquellos que van de buenos Teniendo un demonio Esbelto por el mal No quiero ver crecer la oscuridad Oyendo ping, pam Y un hermano menos mal Menos mal que Aún tengo el poder De poder aprender Lo que aún yo no sé Pues bien Este poder lo tenemos todos No seas bobo No te quedes en la edad El mono tonto De mal modo Queda el que rezan Desde la siesta Propuesta Que cada uno Haga con su vida Lo que quiera Después de esto Yo Dejo a mi hermano George Leite Con un coche de flamores Sé que vengo decidido A levantar al chisque Y no se dejan arrastrar Por hoy en día La masa de gente Que atontada Se pone a ver la tele Y no hace caso De lo que dice Mi mente Pues atiende Llego bebiendo Lichos de buen hip hop Es lo que canto Y quiero ser un mito Y no bailarlo Aquí te traigo El carcor de mi barrio Que desatasco Con un buen gancho Extraño Sabes que el sol No gira En torno a ti Vuelo sin alas Pero así te falta tiempo Para saber lo que pretendo Dentro de ese movimiento Yo represento A la escuela De los fielos sedientos Porque chorreando Están Estabando Desde el chupo El cable Sabes que sobras Que mi cabeza Rula rula Como el hip hop En España Mandando a los chicos De puta Al hip hop Y no como dice Mi colega Metro amable Pasaría a estar Con un sable Y no soy intocable Más sentiría Que soy un humilde Cantador De hip hop De buen hip hop Acompañado En el micro Porque el mano Que llega tan alto Con un estilo marcado Del micrófono en la mano Y yo estoy en el otro lado Meditando Sentado Porque no para un rato No me sale del rabo Y yo sigo expresando La libertad cogida De la mano Desde Jaén Unas pruebas Con de mano Y me sigo desgatando Hacia mi barrio Aprovechando Para mandar Un gran saludo A mi gente De los vestuarios Que siguen machacando Siguen representando Y siguen adorando A nuestro hip hop En este nuevo año Al igual que en el pasado Seguido Perforando La capacidad Del intelecto Con el que muestro En los directos Que más despierto O con los ojos bien abiertos Si tienes prisa Tira, tira Millas Y arriba yo te espero En el primero De los planos Mi cara reflejada En el segundo Tu cuello Si mi rimana baja Que taja Más que baja Abadía Al estudiar filosofía En el día De la bestia Basta Seguido Con un pulmón abierto Que sigue vertiendo Lírica cinica ácida Porque sí que domina Eso de nadar Encima de un instrumental Eso sí es nadar Más sentiría navegar S.J. Que se ponga a improvisar Con el estilo Que nos caracteriza A la gente Sabadellense O la D Bajando la pendiente Subiendo y bajando Del puto escenario Cogiendo y soltando El micro como siempre Mi Mario Por lo tanto Yo sigo marcando Derivándome De la puta 2P 6, 9 Que con los días Crece por lo tanto Su rumbo no se fuerte Derivándome De la puta 2P 6, 9 Que con los días Crece por lo tanto Su rumbo no se fuerte No se fuerte No se fuerte Derivándome De la puta 2P 6, 9 Y por lo tanto Su rumbo no se fuerte No se fuerte 2P 6, 9